Vamos a aprender a realizar sumas de números de tres cifras conllevadas. Para ello, te voy a presentar a Inés. En su colegio saben lo importante que es cuidar el medioambiente. Por eso hay cajas de reciclaje de papel y cartón, papeleras amarillas para los tetrabrics en el patio, y durante este mes han puesto unas urnas para la recogida de pilas. Inés es la encargada de las pilas. Hay dos urnas, la del pabellón de infantil, que ha recogido 127 pilas, y la urna que está en el pabellón de primaria, donde hay 145 pilas. Inés necesita saber el número total de pilas para el reciclaje. Vamos a realizar la suma de las pilas de las dos urnas para averiguar cuántas pilas van a reciclar en total. Como ya sabes, primero colocamos los números según sean unidades, decenas o centenas. Ahora empezamos a sumar por las unidades. Siete unidades más cinco unidades son doce unidades. Doce unidades son una decena y dos unidades. Entonces, tenemos que colocar el uno, que es una decena, en su lugar. Lo tenemos que poner con las decenas. Vamos a sumar las decenas. Una decena más dos decenas más cuatro decenas son siete decenas. Y por último, sumamos las centenas. Una centena más una centena son dos centenas. En el colegio, este mes, hay 272 pilas para reciclar en total. Daniel es el encargado del reciclaje de los tetrabrics. Durante todo el curso, en el colegio, han ido reciclando en las papeleras amarillas de los patios los envases de los zumos del recreo o de la merienda. En el patio de infantil se han recogido 249 envases. Y en el de primaria, 185. Igual que Inés, Daniel necesita saber el total de tetrabrics que van a reciclar. Así que realiza una suma. Daniel coloca bien los números y comienza a sumar. Primero suma las unidades. Nueve unidades más cinco unidades son catorce unidades. Que es lo mismo que una decena y cuatro unidades. Así que coloca el cuatro con las unidades. Y el uno con las decenas. Ahora suma las decenas. Una decena más cuatro decenas más ocho decenas son trece decenas. Trece decenas es igual a una centena y tres decenas. Así que Daniel coloca el tres con las decenas y el uno con las centenas. Por último, suma las centenas. Una centena más dos centenas más una centena son cuatro centenas. Daniel ya sabe el número de tetrabrics recogidos durante el curso. Han sido cuatrocientos treinta y cuatro envases en total. Os animo a que vosotros también practiquéis el reciclaje. Gracias por ver el video. ¡Gracias!